Presentamos TVU Noticias Central. Seguramente mucho más considerable ahora que están a punto de terminar las fiestas patrias. Estuvimos en un periodo del día recorriendo, en este caso desde el terminal, y saber los distintos recorridos que prefieren los chilenos. Pasemos a ver los detalles en el siguiente informe. Distintos destinos. A Temuco, Villarrica, Pucón ahora. Santiago, Talca, Curicó, Santiago, LME. A Temuco, Villarrica, Pucón. Variados los precios. Mire, para Santiago están dentro de los 25 mil pesos a 35 en promedio. Mantenimos un margen de precios de entre los 15 a los 25 mil pesos. Es parte de lo que se vive en el terminal Collao de Concepción. Los viajes por fiestas patrias habían comenzado. Fue aquí el kilómetro 31, Peña Blanca. Da mi hijo, nieta, bisnieta. Angol. A ver a mi hijo. ¿Cómo ha ido el precio de los pasajes? Por casualidad, todo dentro de lo normal, un poquito. Dentro de lo normal. Más de dos millones de viajeros estarán trasladándose en las distintas carreteras del país. La región del Bío Bío será la segunda en emitir mayor cantidad de viajeros, posiblemente para ir a los siguientes destinos. Por ahora están siendo el fuerte Santiago, Chillán y Puerto Montt, hacia el sur. Bueno, los viajes, los fuertes a Santiago. Por lo menos nosotros, Santiago, Viña del Mar, que son los destinos preferenciales en estas fiestas. Y tanto el ida como el regreso. Entonces, esperamos un gran flujo de gente que venga hacia el sur y el día domingo, lunes, que esté retornando. ¿Y qué tal los precios? Para Santiago están dentro de los 25 mil pesos a 35 en promedio. Y para el sur puede llegar a costar hasta 40 a Puerto Montt. En estos momentos, un viaje a Santiago en un semicama está a 10 mil pesos. Un cama está entre 13 a 15 mil pesos. En estos momentos, ya si nos ponemos a analizar, ya mañana esto sufre una variación. Viajes donde se suma lo siguiente. Ya sea para ir a otra región o por fecha límite, las filas para ir a las plantas de revisión técnica y lograr el ok eran evidentes. Como por ejemplo, en la estación Palomares, todo antes de fiestas patrias. Tenía harta cosa que hacer, pero se ha formado un tag aquí. Por ejemplo, ayer vine y cerraron a las 5, ni siquiera avisaron nada. Se llegaron y cerraron. Yo pienso, en mi opinión personal, que deberían abrir más plantas. Porque creo que Paixcabí, acá Palomares, Talcahuano, para una ciudad tan grande como lo es Concepción. Estamos trabajando intensamente para que de aquí hacia final de este año poder incrementar las líneas de revisión de plantas en la región del Bío Bío. Y eso ya lo hemos dicho, esperamos poder aumentar las plantas en lo que es la planta de Palomares, aumentar una planta en San Pedro. Palabras del Ceremi de Transporte en las fiscalizaciones de buses. Otra arista que se suma para garantizar un 18 de septiembre seguro. En aquellos sectores donde se sabe que los vehículos o que los conductores exceden de forma habitual la velocidad. Y es algo que nos preocupa y eso es algo que estamos también coordinando para este fin de semana. Su fiscalización con carabineros de Chile, con la CIAT y con las tenencias de carreteras, quienes van a hacer especialmente este tipo de fiscalización. Sabemos que septiembre es el segundo mes del año que tiene mayor cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar. Y esto puede ocurrir también en el seno de un hogar, pero por supuesto también en la vía pública. Estamos hablando de delitos de género como el acoso callejero, el abuso sexual. Y por eso estamos acá y entregando el mensaje para que conozcan los canales de denuncia. Bienestar en distintos aspectos. El llamado es uno solo. Que tengan todos unas fiestas patrias sin novedades. El trabajo del CIAT no termina hasta que obviamente termine el periodo intenso de lo que va a ser el regreso de personas a sus correspondientes hogares. Es ya finalizada la fiesta patrias, es un trabajo que es todo el año, pero se intensifica sobre todo para el mes de septiembre. Les presentamos la siguiente información para que la tengan en cuenta y ojalá tenga un retorno seguro. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. Es una cifra lamentable, ya que cinco personas promedio mueren diariamente en nuestro país a lo largo del año. A nivel latinoamericano, estamos situados como el país número tres con mayor accidente. Y bueno, esto conlleva también a responsabilidades a todos los que somos usuarios de las vías. Tanto los peatones como los conductores. Lo que también lleva a responsabilidades individuales por cada uno. Bueno, acá en Concepción se investigan bastantes accidentes por parte de nuestra unidad. Nos está muy alejado. Bueno, hay que tener en consideración que es la segunda ciudad más grande de Chile, por lo tanto hay mayor movilidad que otras regiones. Pero sí es inferior a la región metropolitana. Bueno, eso es dinámico la cifra. No se tiene, digamos, una cantidad de accidentes como tal promedio en la semana. Pero sí hay días o meses donde hay mayor aumento de accidentes como son enero y febrero, que hay una mayor movilidad de turistas acá en la región, como también en el mes de septiembre. Sí, bueno, una de las mayores causas y cantidad de accidentes se generan a raíz de la velocidad no razonable y prudente, lo que genera la pérdida de control y como resultado los impactos son de mayor energía. Por lo tanto, eso conlleva, digamos, lamentablemente, el felicimiento de las personas, tanto de los ocupantes como también los peatones. Bueno, hemos tenido atropellos, colisiones, y se repite siempre que hay un conductor, digamos, en estabilidad tras un accidente. Esto conlleva la conducción en estabilidad, es un delito, tiene penas de cárcel y aumenta mayor aún en los riesgos de accidentes, tanto en el desplazamiento de los conductores como también un peatón ebrio en la vía. Sí, el año pasado hubieron cuatro accidentes fatales, digamos, o investigados por la unidad CIAT, hubieron dos fallecidos. De los cuales tres eran colisiones y un atropello. En el accidente de atropello fue donde un conductor conducía bajo la influencia del alcohol. Primero, hablar sobre la conciencia de todos los que somos usuarios. Luego también se realizan fiscalizaciones permanentes por parte de la institución, como también en conjunto con sendas en las calles. Se trata de evitar estas cifras, pero principalmente es responsabilidad, digamos, de todos los que somos ciudadanos, en el sentido de tomar conciencia de que si va a conducir, no haber bebido alcohol previamente. Esta fiesta patria es responsabilidad de todos, disminuir las cifras de accidentes, hay que celebrar con responsabilidad y conducir conforme a la normativa que señala la ley de tránsito. Se recomienda siempre no conducir bajo los efectos del alcohol, como también sustancias psicotrópicas o estupefacientes, ya que esta conducta es un delito y que tiene penas de cárcel. También se recomienda respetar las señales de tránsito, como también las velocidades, ya que se estarán realizando controles preventivos por parte de la institución en las carreteras y en las rutas de nuestro país. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Existe un eterno debate entre distintas ciudades del país en que se abogan el título de la independencia. Está Talcahuano, está Concepción, está Talca. Hay distintas fechas y distintas proclamaciones que obviamente tratan de guardarse el título de ser la ciudad de la independencia. Lo investigamos con distintas, en este caso, historiadores y historiadoras para poder aclarar esta duda de una vez por todas. Esto fue lo que nos dijeron. En Chile existen más de 20.000 plazas, pero solamente la de Concepción es diferente. ¿Dónde está la plaza de armas de Concepción? Acá, cerca. Cerca, o estoy mal, cerca de la U de Concepción. Entre Aníbal Pinto y O'Higgins. Estoy ahí mismo. O'Higgins, Barros, Aníbal Pinto. Aquí no hay plaza de armas, es la plaza de la independencia. Mucha gente lo sabe, pero para desconocimiento de algunos, este lugar se erige como la plaza de la independencia, la única en Chile con ese nombre. Aquí Bernardo Higgins anunció la declaración de independencia de Chile. Pero esperen un minuto, ¿no que fue el primero de enero del año 1818 en Talcahuano, en los Morrillos de Perales? Lo que pensaba hacer probablemente más adelante, en febrero, en Santiago, lo hizo el primero de enero en su campamento en Talcahuano, donde está hoy día el Cerro de la U, que correspondía en esa época a la ciudad de Concepción, porque no había municipio de Talcahuano. Pero más importante aún, ¿no que esto también lo hizo en Talca el 12 de febrero? ¿Qué ocurre entonces? ¿Hubieron múltiples independencias? ¿Qué ocurre entonces con el 18 de septiembre? El 18 de septiembre, Primera Junta Nacional de Gobierno, como paso inicial del proceso de independencia. También en algún momento se celebró la proclamación de la independencia el 12 de febrero, como se hizo en la capital. Los hitos sin duda lo vuelven algo confuso. ¿Cómo es posible que distintos lugares del país se abogen el nombre de ser la ciudad de la independencia? Hay que precisar algunas cosas para entenderlo todo. Finalizó la reconquista española. Alianza Chileno-Argentina logra recuperar la delantera en la campaña independentista tras la Batalla de Chacabuca el año 1817, periodo donde Concepción fue un punto importante. Nuestro país, hace 1817, inicia una consolidación que va a culminar en la declaración de independencia. Tenemos que pensar que Chile, como todo el cono sur, experimentó los procesos de las primeras juntas de gobierno y que se consideran el contexto revolucionario. Viaja aquí, en San Sur, con tropas, se instala acá para atacar el morro y consolidar la independencia. Pero fue un año muy lluvioso, muy complejo. Estuvo todo el año 17 aquí en la zona sin poder atacar Tarcahuano. Fue un año importante. Con unos chiles de Concepción, con unos chiles de Tarcahuano. De aquí le vino el título de nobleza, le escribió cartas al rey de Inglaterra, al zar de Rusia. Estratégicamente, Chile es un país privilegiado, sobre todo por sus kilómetros de costa. Quien controlaba sus salidas tenía acceso al mundo exterior. Por lo mismo, Tarcahuano tenía un valor agregado. Tarcahuano tiene una situación estratégica ya desde finales del siglo XVIII, cuando se transforma en un puerto importante dentro del comercio internacional. Tarcahuano era el Gibraltar de América. Gibraltar porque era un lugar muy fácil de defender. Tenía comunicación por el mar, con Valdivia, con Lima y con toda la costa para recibir refuerzos. Además, como era un cerro empinado, rodeado de mar, se hizo una línea de defensa. Muy importante, sin duda, pero las dudas de la gente continúan. ¿Dónde fue declarada la independencia de Chile? Aquí. ¿En Conce o no? ¿Chillán? Puede ser. No, no. Ya se me olvidó. Fue de Niguera realmente, pero acá hicieron el monumento de la independencia de Chile. Y como Bernardo Higgins no quería que llegaran los españoles a un pueblo insurgente, a un Estado soberano, se dio impelido a declarar la independencia de Chile de inmediato. Y por eso entonces, lo que pensaba hacer probablemente más adelante, en febrero, en Santiago, lo hizo el 1 de enero en su campamento en Tarcahuano. Y es por eso que el 1 de enero de 1818, Bernardo Higgins declaró la independencia de Chile en lo que es actualmente el Cerro Laúz de Tarcahuano. Pero si fue declarado aquí, ¿por qué está grabado en la Plaza de la Independencia? ¿Es simple simbolismo o hay algo más? Si nosotros nos situamos específicamente en quienes han investigado el proceso de independencia, confirman la declaración en el morrillo de Perales en Tarcahuano, y posteriormente en la Plaza de Concepción frente al Regimiento de los Dragones y al pueblo penquino. Lo que hubo fueron muchas proclamaciones, que son esos actos de proclamación, que se hacen en una plaza, con los tambores, con un pregón, donde está la ciudadanía, las fuerzas armadas, juran, y eso se repitió en 10 ciudades de Chile. Pero eso ya no cambiaba nada, ni modificaba el hecho que Chile es un país soberano desde el 1 de enero, y esto solamente era un gesto de obtener la lealtad y comunicarlo a los pueblos de las distintas regiones del país. Tarcahuano fue el inicio de todo. Aquí comienza una serie de batallas y una carrera por declarar a Chile un país libre. De acuerdo a las fechas, todo convergerá finalmente en la victoria de Maipú. No cabe duda que distintas proclamaciones de independencia vuelven el proceso un tanto confuso, pero considerando todo lo que sabemos hasta el momento, ¿por qué la historia de Chile considera el aniversario del país el 18 de septiembre y no el 1 de enero? Una duda que hasta el día de hoy confunde a la ciudadanía. ¿Qué se celebra el 18 de septiembre? El Día de la Independencia. Sé que no es la Independencia de Chile, pero es otra cosa, pero se me olvidó el nombre. La Independencia de Chile. Muy pocos son los que saben su respuesta. La primera cuenta de gobierno. La primera cuenta de gobierno. Pero cuya explicación está en la historia. Durante muchos años hubo una ambigüedad entre tres fechas, 5 de abril, la batalla de Maipú, 12 de febrero, Chacabuco y el día de septiembre, la Junta de Gobierno. Finalmente, por ser más antigua, más civilista y porque quien puso la fecha, por tales, no quería a O'Higgins, eliminaron la celebración de abril y la de febrero y solo quedó la de septiembre. Entonces hay distintos hitos y finalmente se llega al consenso de conmemorar el 18 de septiembre, Primera Junta Nacional de Gobierno, como paso inicial del proceso de independencia. Pero finalmente producto de esta búsqueda también de racionalizar las festividades, se acordó el 18 de septiembre. Bueno, se derribaron mitos y se precisaron fechas. Lo que no cabe duda es que la región del Bío Bío tiene una influencia importante en los orígenes de Chile. Sin duda, una región histórica. No, seguramente me gece la región del Bío Bío Bío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tierra donde las costumbres campesinas son tradiciones y que se remontan, escuchen, del siglo XVII. Para llenar los alfajores. Y esto hay que hacerlo con el pavo. Santa Juana es sinónimo de gastronomía y cultura. Apego. En las tapitas. ¿Y esto lo acompaña con un cafecito, un matecito? Con un café, por lo general en las fiestas que se hacen acá, sí. Bueno, en la casa sí, se toma con un cafecito, con mate. Los invitamos a recorrer Santa Juana, comuna afectada por los incendios forestales, sin embargo, que busca revitalizarse a través de su cultura campesina. Fue el territorio más afectado tras los incendios forestales del último verano. 78% del total de hectáreas se vio afectada. Ya finalizada la catástrofe, diferentes emprendimientos se han enfocado en la temporada estival y fiestas costumbristas para poder surgir nuevamente. El agüita ya preparada, que es canela, clavodolórica y caritas de naranja. El recorrido comienza con un emprendimiento de la zona. En esta casa trabaja Ana Gutiérrez, en La Martuca. Aquí, antes acá era mucho, se usaba mucho el... Hola, adelante, pasen, bienvenido a mi casa. Ana comienza su jornada bien temprano. Prepara la mezcla de sus alfajores y sus empanadas de pollo con changle. Un trabajo que rara vez tiene pausas. Hace dos años que nos iniciamos en esto, primero inicié con mi hermana y a trabajar en las ferias costumbristas que se hacen acá en Santa Juana. Cuando éramos niños siempre veíamos a mi mamá cómo hacían las empanadas y nosotros ahí, porque somos nueve hermanos, y entre todos ayudábamos, ayudábamos a ulerear en esos años que se ulereaba con botellas de bebidas, de malta, y ayudábamos a llenar las empanadas, así que eso lo tenemos desde niños. Ana es una referente. Y aquí, junto a su esposo, han creado una serie de productos que ya son reconocidos. Aquí yo estoy haciendo el navegado, y aquí lo estoy sirviendo ya para quemarle el alcohol. Después de hacer la mezcla y los rellenos, vamos a ver si es que nos quedan similares a lo que están ustedes haciendo. Entonces, me decía que hay que sacar harto. A ver, ¿con esto es suficiente? Ya, sí. Y ahí lo poné. Ahí le agarré la mano. Ahí le agarré la mano. Y eso, como se hace, se tiene que hacer el día antes, como para que, con el calorcito, se tapan bien tapadito. Hay que como humedecito. Húmedez, claro. Y después, con el calorcito, quedan así, pues, ¿eh? No, está muy bueno. ¿Sí? Sí, pues, precisamente la masa está como más... ¿Más humedita? Sí, mucho más blanda. Sí. Un viaje que recién está comenzando. A 15 minutos de Santa Juana está la localidad de Tanahuyín. En este sector se encuentra el Comité de Artesanas de Fieltro. Adelante, joven. Lo esperamos aquí con el Comité de Fieltro de Lanas Tanahuyín. Agrupación de mujeres dedicada a la artesanía con lana. Todas estas figuras y ropas que usted ve son sus creaciones. Fue para recuperar el trabajo antiguo y la lana que se desechaba. Pero con otra técnica. Antes se usaba solamente el uso, el hilado, ese tipo, el telar, el frazado y todo. Pero ya después de ese año, la señora Jacqueline, por pura de sal, trajo el fieltro. Un trabajo que se ha transmitido de generación. Con las agujas se perfora la lana suelta, haciendo que se enrede y que empiece a tomar forma. Acá nosotros tenemos que lavar la lana de oveja. Después de la esquina la lavamos, la limpiamos, después la teñimos y así nos quedan estos colores. Y la aguja hace que se entrelace la lana, que se vaya como apretando. Entonces si va quedando apretadita, no así. Aquí está suelta. Entonces después uno le pone el decorativo encima y que también lo hace que la lana se entrelace y quede apretadita y que no se salva. Pero el tiempo ha hecho que las técnicas cambien. Esta máquina sirve para hilar la lana de manera más rápida. Funciona de manera manual y también eléctrica. Esto es para hilar, es hilado, sirve para tejer, para hacer chaleco, para hacer calcetines, para hacer todo lo que se quiera hacer en tejido. Como que la misma lana se va entrelazando solita y uno solo le va dando la forma. No, esto es rápido. Si uno se dedicara a hilar, en una hora, dos horas se puede hilar unos 500 gramos. A pocos minutos de Tanahuyín está el sector El Venado de Curamávida. Aquí trabajan integrantes de la agrupación de viñateros El Carretero, grupo de viticultores populares de la zona, conocimiento de generaciones que dan como resultado esta gran variedad de vinos. Acá en la agrupación de viñateros El Carretero, Acá les vamos a mostrar donde están las cuas, las barricas de acero y no acidad, de roble americano, donde añejamos el vino Moscatelo, el pinto país. Acá tenemos un espumante que está en este proceso, están haciendo un deshueye para que decanten las borras, entonces están decantando acá este espumante. Acá tenemos otro producto, también un producto nuevo, un Pernac, que es un espumante que está, este es nuevo, este va a ir así con borrita. Acá se pueden ver una barriga también, una cuba de acero inacidable de 200 litros, donde hacemos las bases para los espumantes o para el tinto país. Prensa para hacer, colocar los corchos, hay varias implementaciones. Y acá ya partimos la parte donde están todos los vinos embotellados. Espumante, tinto país, moscatel, variedades de todo tipo, todo hecho desde la viña de Pedro, su bodega es donde crea sus brebajes. Uno desde niño partió, cierto, de sus papás, y desde ahí que fue retomando todo este trabajo que lo lleva ya de hace un año que está trabajando en lo que es los vinos. Primero se partió, cierto, se trabajaba en la forma como se hacía el vino más artesanal nomás. Y ahora ya partimos ya unos 6 años más o menos que ya íbamos mejorando el proceso del vino embotellado. Tanto con ayuda del PRODESAL, el INDAP, y el municipio que para ir obteniendo mejores bodegas, ya sea, y ahí obteniendo los envases de acero, y teniendo más cosas para poder ir mejorando el proceso del vino. Así es como luce su viña, que la apariencia de las plantas no lo confundan. Su estado actual se debe a la temporada de invierno y porque el fruto ya fue utilizado. Hay que esperar a la primavera para que vuelvan a florecer. Nosotros ya empezamos ahora en agosto la poda, cierto, después empezaría la caja en septiembre, pero ahora no se caja, se le echa líquido para el pasto nada más porque ya no se hace el trabajo que se hace antiguamente. Y después ya empieza el brote de la viña en septiembre, y ahí empieza a botar la hojita y ven el racimo. Y terminando el recorrido, a 10 minutos de Tanahuillín está el sector de Balsiadero, territorio que permite admirar San Rosendo. Para algunos un mirador, para otros una vía de acceso. Estas balsas transportan gente de Santa Juana a San Rosendo todos los días, haciendo que los viajes entre comunas se reduzcan a minutos. Todos los fines de semana para acá pasaban Rosendo porque nosotros no tenemos otra parte aquí más cerca. No sé si me entienden, es más cerca el traslado, cobran 5 mil pesos por vuelta. Y es sumamente corto, en cambio antes teníamos que ir a dar la vuelta a Yumbel. Anhelan de tener un puente, todos anhelan eso, pero por mientras sea así. Creo que hay un proyecto, dicen que lo van a hacer más abajo un puente, pero también se le quita el trabajo a la gente que está aquí. Particularidades y tesoros de Santa Juana. Ya está todo listo para la primavera. Y qué decir del verano. Tan solo una muestra. Tierra ancestral y del legado campesino que sigue vigente. Nos gustaría pasar a lo que ocurre en la Universidad de Concepción. Si le dijera que son las oficinas verdes. Bueno, es algo que se va a estar gestionando en los tres campos de la Universidad de Concepción. Esto para que se estén aplicando distintas iniciativas que garanticen, obviamente, un ecosistema más ecológico, un ecosistema más verde. El profesor Tudela, bien digo, estuvo con nosotros para aclarar algunas dudas y saber cómo se puede participar. Desde hace un tiempo hemos comenzado a implementar a manera piloto, en primera instancia, el programa de oficinas verdes, que esencialmente busca que desde la actuación local aportemos a la sustentabilidad, como tú decías, con una perspectiva global. Hablemos entonces de cómo se manifiesta esto en la práctica, profesor, por favor. Las oficinas verdes, esto es algo que, claro, nace en la universidad, pero el enfoque local tampoco se puede desentender, tal como usted lo indicaba también. A ver, el programa primero nace a partir de una iniciativa que está fomentando la red campo sustentable, en el acuerdo de producción limpia en particular. Pero si uno revisa la literatura en realidad a nivel mundial, en general, en las universidades y otros centros de formación, lo que se ha hecho es trabajar desde las oficinas, literalmente hablando de las personas, para poderse implementar mecanismos que permitan, por ejemplo, reducir la huella de carbono. Y un ejemplo más claro es minimicemos el consumo de papel. La evidencia muestra que para generar cierta cantidad de papel requerimos todo un proceso detrás, que incluye incluso en algunas veces incluso la tala de árboles, para generar ese producto. Y si logramos, por una parte, minimizar el consumo en la oficina, probablemente lo que estamos haciendo como efecto cadena es también reducir la medición de contaminantes y particularmente el requerimiento, en algunos casos, de explotar un bosque o una plantación, para ser preciso. ¿Esto cómo se manifiesta en la práctica? ¿Cómo esto, porque se habla de oficinas y en este caso oficinas verdes, estos van a ser distintos establecimientos en distintas instituciones? ¿Cómo esto se ve reflejado? A nivel de la Universidad de Concepción, lo que hicimos fue, primero, se trabaja a nivel de campus. En los tres campus vamos a tener oficinas verdes. Y particularmente el piloto lo que hizo fue buscar, en forma voluntaria, dependencias que quisieran inscribir a este programa. En el caso de Los Ángeles, por ejemplo, está la unidad de mantención y el departamento de gestión empresarial. En el caso de Chillán, en la dirección del campus, más la unidad de servicios. Y acá en Concepción tenemos la dirección de docencia como piloto y también el proyecto COPAS, que está alojado en el departamento de escenografía. Entiendo. ¿Y eso entonces van a ir, se busca aplicar primero en facultades para luego reflejarlo más en la comunidad universitaria? Primero, un programa voluntario. Y por eso partimos con la unidad centralizada, de alguna forma. Pero ciertamente ha habido unidades académicas en los departamentos, que es la unidad básica a nivel de la universidad, que están interesadas en suplementación, aparte de gestión empresarial en Los Ángeles. Ahora, ¿esto cómo opera? Básicamente tenemos una suerte de certificación, son cuatro etapas. La primera es cumplimiento de cuatro metas muy sencillas. Y eso se llama la certificación cenilla, luego pasa a brote, árbol y bosque. Y en cada etapa lo que le vamos pidiendo a esa unidad es que muestre evidencia de actuaciones que apuntan a mejorar su performance en términos ambientales y socioambientales, porque también lo que importa es la relación entre las personas. La lógica acá es que si la comunidad pequeña, que está alojada en una dependencia, en una oficina, se pone de acuerdo, es más probable que otras unidades, vía Mínica, también hagan lo mismo. Bueno, es una cultura que perfectamente se puede extrapolar en la misma sociedad civil, o sea, la gente que trabaja en las universidades, gente común y corriente, que tiene sus hogares, ojalá esas costumbres del trabajo se traduzcan... Lo que uno espera que pase, Carlos, es que vía también esta transferencia, lo que tú haces en la oficina, también se traslade a la casa. Claro. Y eventualmente a otras comunidades. Y la lógica está en, piensa local, actúa local, piensa global, porque, por ejemplo, lo que es, yo le ejemplo que da la producción de papeles, es un elemento clave. Hay elementos un poquito más sofisticados, no sé si es sofisticados, pero a veces más difíciles de implementar, porque requiere de más recursos, que es, por ejemplo, el ahorro de energía, el ahorro de agua, pero también la relación entre las personas, ¿no? El manejo de residuos, ciertamente un tema no menor, que a nivel de la universidad es un tema complejo de abordar, y esto se comienza a amarrar con otras iniciativas institucionales que también apuntan en la misma dirección. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Si tu mundo está inestable, no funciona, e incluso desechable, cámbiate a un mundo de calidad. Elige solo lo que necesitas, sin amarrarte a nada. Un mundo de estabilidad y calidad, para que confíes en un plan donde todo está en orden. Cámbiate a Munto hoy, la fibra más rápida, estable y premiada de Latinoamérica. Calidad y tecnología al alcance de todos. Qué rico es cuando los niños juegan y se divierten. Si se ensucian, tenemos Atlántica. No te conformes con menos. Librería Giorgio.cl Más barato. Imposible. TVU Noticias Central Volvemos de la pausa, pasemos a hablar de lo que es el trabajo comunitario y una red de incendios que se ha estado generando, obviamente, anticipándose a lo que va a ser la temporada estival 2024-2025. Es por esto que estuvieron con nosotros en nuestro estudio. Pasemos a ver los detalles en la siguiente información. Bueno, hoy día en Santiago, junto a la ministra Toá, el Senapred nos consideró dentro del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Prevención de Incendios Forestales. y pudimos estar ahí y tener algunas consideraciones en cuanto a esta estrategia. Bueno, ahí es una noticia muy positiva porque obviamente entran dentro de la planificación del gobierno a nivel general. Claro. La iniciativa parte en 2017. Tras los mega incendios, justamente lo que ocurrió, si usted recordará, la ruta Itata, por ejemplo, en aquel momento se cerró. También parte de lo que fue el sector acá cercano a la universidad. Bueno, en realidad estuvo el fuego ahí concentrado muy cerca de la urbe. Algo que llamó bastante la atención en aquella jornada. En 2023 se reitera también los incendios forestales acá en la región del Bío Bío. Ahora, el año pasado, se traslada hasta la región de Valparaíso. La red no solo funciona acá, funciona en diferentes regiones, pero queremos conocer un poquito más acerca de la historia. Sí, mira, nosotros partimos en el 2017, producto de lo que tú indicas. Quisimos hacer una cosa distinta. Partimos con un modelo sudafricano y esto lo chilinizamos y formamos lo que se llama ahora la red de prevención comunitaria. Es una alianza colaborativa que busca prevenir o evitar que ocurra un incendio en una localidad, en una comunidad. Involucrando a los vecinos que forman un comité de prevención, pero a los distintos actores, como CONAF, la municipalidad, la compañía eléctrica, las empresas forestales, las sanitarias, para justamente trabajar en la prevención y preparar a los vecinos en cuanto a la ocurrencia de incendios. Funcionan los 365 días del año, no solo durante, bueno, recordemos, ya no existe temporada de incendio, ahora hay temporada de mayor incidencia de incendios forestales. Exactamente. Funcionan todo el año. Todo el año, mira, tú te lo estás diciendo, ahora nosotros a fines de julio tuvimos un incendio bastante grande, cerca de 800 hectáreas. Fue poco podiente del temporal de viento que hubo. Trabajamos los 365 días del año y nosotros tenemos una frase que decimos que los incendios se apagan en invierno, porque es cuando más tenemos trabajo. Y sobre todo en este tiempo donde estamos preparando a las comunidades para que ellos puedan detectar sus riesgos y elaborar un plan de prevención. Y ese plan es nuestra ruta para poder trabajar durante el resto del año. ¿Y cómo ha sido este trabajo con las comunidades? Bastante positivo, los vecinos se han involucrado bastante, ellos ahora andan viendo sus riesgos en todos lados y ellos mismos educan a sus vecinos para poder evitarlo y trabajar en ello. ¿Cuáles serían ejemplos, por ejemplo, de lo que ustedes han hecho? Mira, como te digo, lo primero que hacemos es un... formamos un comité, ese comité, la primera labor es hacer un recorrido por su territorio y detectar los riesgos. Detectar, no sé, la cercanía al bosque de vivienda, árboles en contacto con cable eléctrico, que no hay fuentes de agua, etc. Y esos riesgos nosotros los llevamos a un plan de trabajo y ese plan de trabajo nosotros lo ejecutamos durante el año. No solo aquí hay trabajo directamente con vecinos, con vecinas, sino que también se involucra a las diferentes instituciones que son parte también de la prevención en incendios forestales. Claro, nosotros tenemos que hacer sinergia con las distintas instituciones, por eso es que es un trabajo colaborativo, ya donde los vecinos, si bien son los protagonistas, las instituciones tienen mucho que aportar. Y la idea es organizar a todas las instituciones y hacer sinergia con ellas, ya para que cada uno haga su labor. No sé, si hay cercanía al bosque, que la municipalidad haga el trabajo en sectores públicos o sea una empresa privada, que se aleje un poco de las comunidades o que los vecinos limpien su entorno y preparen sus casas. ¿Cómo ha sido la evolución también del trabajo que ustedes realizan, pero del feedback que han tenido? Porque desde el 2017, bueno, aquí el mega incendio, ahora en 2023, volvió a ocurrir acá en la región del Bío Bío, el año pasado ocurrió en la región de Valparaíso, pero producto también de este cambio climático vamos a empezar a tener temporadas mucho más secas y con mucho más calor, es decir, podríamos tener incendios forestales cada vez más grandes si es que obviamente no se toman en consideración las medidas preventivas o obviamente también ahí no se logran controlar. Claro, como tú indicas, estamos con un cambio climático, tenemos incendios bastante grandes, lo que está ocurriendo ahora en la Amazonía, en el sector de la zona de Bolivia, Paraguay y Brasil, y eso perfectamente se puede replicar en nuestro país, bueno, ya tuvimos una experiencia en el 2017 y el 2023, por eso mismo nosotros tenemos que preparar a las comunidades para evitar eso. 317 mil personas han sido impactadas, están presentes en siete regiones. Mira, son 494 comités, ya, de esos 494, 5 mil vecinos están directamente involucrados en la red, que son los que nosotros trabajamos directamente, pero cada uno de esos 5 mil vecinos es un líder en su comunidad, y nosotros sumamos 300, cerca de 317 mil vecinos que nosotros estamos impactando en este minuto. ¿Cómo ha sido también aquel proceso de generar este plan, de generar esta línea de acción, de lograr comunicársela también a las personas, y obviamente no solo que quede ahí en comunicación, sino que finalmente se tome acción, de tomar también contacto a los vecinos, a las vecinas, de saber quiénes son, por ejemplo, ya, esto es lo que puedo hacer yo, después acá le toca al municipio, ya de aquí a acá le toca a la empresa privada, ¿cómo ha sido también ese trabajo? Porque a veces esa línea es un poquito confusa. Bueno, educando, principalmente educando y creando conciencia en la gente. Durante estos siete años nosotros estamos educando a los vecinos, enseñándoles a reconocer sus riesgos muchas veces, y también involucrando a las otras instituciones, pero básicamente es educando al vecino, a reconocer sus riesgos, y a gestionarlo, obviamente, que es lo principal, que el vecino reconoce sus riesgos, pero tiene que saber con quién gestionarlo, entonces, por eso va dentro del plan, si hay una medida, para que no sé qué le corresponde a una empresa forestal, le tenemos que golpear la puerta a esa empresa forestal, para que haga una gestión para, por ejemplo, un cortafuegos, que es de alejar el bosque del sector poblado. Ahí está un poco la información y el detalle, hablando aún de seguridad, pero en otros ámbitos, en lo que va a ser el despliegue también humano, técnico, para estas fiestas patrias, y también lo que son puntos estratégicos, los puntos comerciales, estuvieron autoridades refiriéndose a los mecanismos, en los que usted puede denunciar, los detalles los vemos inmediatamente. Porque no solo hay que celebrar, las autoridades priorizan que las fiestas patrias, sean seguras para la ciudadanía del Bío Bío, la Ceremi de Gobierno, Jacqueline Cárdenas, y el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Marco Millar, visitaron la Vega Monumental. Hoy hemos llegado hasta el Centro Comercial Vega Monumental, para poder conversar, revisar los distintos planes que ha hecho este centro comercial y otros de la región, en conjunto con las instituciones públicas y obviamente privadas, para poder dar respuesta a la seguridad de las personas en estas fechas. Efectivamente, esto es una alianza público-privada, principalmente asociado a una relación que ya llevamos bastante tiempo generando con los centros comerciales y los supermercados acá en la región del Bío Bío. Todo esto para buscar estrategias y mejorar justamente lo que tiene que ver con la seguridad. Representantes del Comercio y Carabineros de Chile trabajaron en conjunto, profundizando el Plan Regional de Prevención y Fiscalización, unidos por un 18 seguro, que se desarrollará desde el 2 hasta el 23 de septiembre, buscando coordinar acciones preventivas y de fiscalización con instituciones clave. Para poder realizar sus compras. En general, para nosotros ha sido súper relevante el tema de la seguridad, las inversiones de estos últimos cinco años han estado muy focalizadas en esto y estamos muy contentos también de poder contarle al resto de los centros comerciales, malls y quien quiera, de todo lo que nosotros hemos hecho en este tiempo. Pero la Vega no es el único centro de comercio. El mercado provisorio de Concepción también forma parte de la escena, así como su comunidad. Tanto clientes y comerciantes toman partido a la hora de seguir mejorando en seguridad en este tipo de centros comerciales. Sí, se ve muy bien, se ha visto harto el personal de seguridad de acá en el mercado y rondando por acá, por los puestos. Pero este mercado de acá es seguro. Nunca hemos tenido ningún problema acá con respecto a la delincuencia ni nada. Uno anda con miedo, nos sale tranquila, se anda cuidando el bolso. Y en un espacio como este para venir a comer, a disfrutar, ¿se siente segura en Compa Nacional? Sí, sí. Disfrute, páselo bien, pero ante todo la seguridad. Pasemos un 18 con prevención. Y si bien septiembre es un mes de alegría, también estuvo marcado por la incertidumbre que se generó tras el cierre de Guachipato el pasado fin de semana. Hay dudas respecto a las proyecciones de los trabajadores y también el rol que van a tener considerando lo vulnerable que se ve en la economía de la región del Bío Bío. Estuvieron con nosotros representantes del mundo sindical. Pasamos a ver esa información. Estuvieron durante mucho rato, hubieron dos sesiones incluso de conversación. Tres. Muchas gracias por la precisión donde se abordó esto y quizá otros detalles sobre lo que implica. Es que están dadas las condiciones. Y hay algo que es fundamental. Y lo voy a tratar de repetir de la mejor forma posible. Primero, una siderúrgica es una empresa estratégica para el país. Y se demostró en la pandemia y en los terremotos y en cualquier ocasión donde estemos en peligro, es súper importante. No puede no existir. No puede no existir. Soberanamente económica. Tiene mucha estabilidad económica y genera mucho empleo. El caso de nosotros son 20.200 empleos que se van a perder. Directos, indirectos y inducidos. Por lo tanto, tiene un poder. Por eso que los chinos tienen tantas siderúrgicas. Porque son altas en cantidad de gente que trabaja. Y que no... Bueno, en el caso de la cirúrgica carceria a nivel internacional, pagan muy buenos sueldos. Entonces, es un motivo de tener una cirúrgica importante. Y, dije, estratégica, soberanamente económica, ¿cierto? Y geopolíticamente muy importante. Entonces, sí o sí, en el futuro tiene que existir nuevamente una usina. Yo estuve aquí en una oportunidad con ustedes y les expliqué que John Biden, el presidente de Estados Unidos, paró un negocio entre Japón, Japón que es el que produce el mejor acero del mundo, con Taiwán, paró una compra de Japón a una empresa, ¿cierto?, norteamericana. Y dijo, no, es estratégica. El caso específico de Italia también, que también lo dije acá, es que colapsó en una empresa privada y el Estado se hizo cargo y después, bueno, hizo toda una transacción. Pero la rescató porque son empresas estratégicas geopolíticamente. Nosotros, y voy a decir nuevamente lo mismo, nosotros, independientes, que se pueda molestar el embajador de cualquier de los tres países que voy a nombrar. Porque así ha sido. Porque han sido belicosos en un momento determinado. En cambio, que nosotros los chilenos siempre hemos sido personas que soportamos los golpes que ellos nos dan. Argentina, Concaltieri, Bolivia, ¿cierto? Acuérdense de todo el conflicto que tuvimos y qué es lo que nos dijeron. Y Perú, que dijo un general, parece que estaba ebrio, ¿cierto?, dijo que iba a estar en Santiago en 24 horas. Eso se puede volver a repetir. Cuidado, nunca pensamos que Rusia iba a invadir Ucrania. Nunca íbamos a pensar que Israel iba a tener el conflicto. Y nunca estamos pensando en el conflicto serio que está sucediendo entre Estados Unidos y China. Entonces, seamos cautos, hagamos las cosas bien y Chile necesita una cirúrgica. Eso iba a consultarte, Héctor. Puede que el proceso de estatización de Guachipato ya no se haya concretado, pero en este caso una compañía metalúrgica, Usina, en realidad, bajo el alero del Estado, ¿está dentro del mismo panorama que se conversó en estas reuniones? No, yo creo que no es así, porque se licita y puede participar cualquier empresario o país que quiera tener una cirúrgica aquí en Chile, con las normas chilenas. Así que, no. Bueno, si el Estado quiere hacer una cirúrgica, bienvenido sea. Claro. Bueno, en este caso tampoco, sea público, sea privado, la idea es que tiene que existir. No da igual, porque el objetivo de la cirúrgica, si bien es cierto, demanda muchas manos de obra, pero lo más importante son los tres ejes que yo enumeré. Y no es que sea porque estamos en una situación delicada, lo hemos siempre repetido, porque si no, vamos a tener situaciones complejas en el futuro. Y generalmente, lamentablemente, no nos equivocamos en lo que estamos diciendo. Bueno, obviamente estamos viendo el resultado de algo que se pudo haber anticipado en el día de hoy, lo vemos en los trabajadores, lo vemos en su gente. Hablemos de la reunión ahora, Héctor. Cinco ejes se desprendieron y 32 medidas. Es mucho que analizar, pero yo pienso que al final los que tienen el veredicto final son las personas que están más cercanas a lo que fue toda esta situación de Guachapato. ¿Están conformes con lo que se desprendió durante la jornada del día de hoy? Nunca van a estar conformes los trabajadores. Y es bueno que no estemos nunca conformes. Claro. Pero cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, mis compañeros no estaban conformes con lo que... O sea, están conformes hoy día con lo que le llevamos el acuerdo que hicimos con la empresa. Naturalmente que va a haber alguno que no va a estar conformes. Pero el 99,9% está conforme. Estas cinco medidas que vienen para acá, tenemos que implementarlas, ¿cierto? En trabajar en conjunto. Yo creo que lo más importante es que la mesa que defensa el empleo y de la industria no puede dejar no trabajar en este tema. ¿Qué es lo que puede suceder? Que algunas no estén funcionando bien. O que no nos sirvan. Entonces tenemos el legítimo derecho de decirle al ministro, mire ministro, las cosas no están funcionando bien, nosotros queremos seguir trabajando en esto, sentémoslo nuevamente a la mesa y veamos qué podemos hacer mejor. O sea, nada, nada, nada es... ¿Cuánto se llama? ¿Tajante? Tajante. Todo tiene una fórmula, ¿cierto? De poder mejorar. Por eso que yo no digo que son malas ni buenas. Hay que implementarlas. Y en la implementación nos vamos a dar cuenta qué tan buenas son o qué le falta. Bueno, ahí obviamente el plan está recién presentado, necesitamos verla recién presentado bien, digo. Entonces hay que ver cómo se manifiesta esto en el corto o largo plazo, pero veo acá muchos detalles desde la inversión, de público-privada, a nivel regional, también está el desarrollo de proveedores, el desarrollo de una nueva minería también, que obviamente converge en todo esto de lo que es el acero verde. Pero, ¿qué ocurre entonces? Porque ya Guachipato es un ejemplo y si se desea desarrollar una nueva industria metalúrgica o también especializada en el acero, eso también siento que, no sé si se abordó, si es que me lo puedes precisar, que hayan garantías para que ojalá estas empresas estén protegidas y no ocurre lo que ocurrió con Guachipato, que se vieron completamente dominadas por la situación que generaba el mismo acero chino. O sea, la protección también tiene que estar ahí. Ahí tú me pusiste en una situación en que... Mira, yo voy a tratar de explicarlo a lo mejor forma posible. Mira, el caso del colapso de Guachipato, del cierre de Guachipato, es producto de dos cosas. Una, que la Comisión Antidistorsión, que está radicada en la Fiscalía Económica, no tiene las atribuciones para actuar in situ, ya. Que son lo que tienen las comisiones como Estados Unidos, Europa, Brasil, en todos los demás países. Esta tiene tres fallas. Una, son el tiempo. Dan un año, un año, o casi dos, y en el todo no aparece, sino que cinco años es lo que dice la Organización Mundial del Comercio. Cinco años que tú vas a tener para defenderte del daño que están haciendo. Y tiene otra cosa que tampoco existe, que no es retroactiva. Entonces, cuando el daño te lo hace, el dumping chino, no le puedes cobrar después de seis meses. Seis meses es mucho, ¿ya? Y tercero, ¿cierto? Que a ti, ¿cierto? Como dueño de la empresa, o nosotros como trabajadores, que fuimos los que impulsamos, ¿cierto? Esta situación, tenemos que entregar nosotros el análisis para investigar. Oye, nosotros estamos trabajando permanentemente, los dueños de la empresa, pero el país lo está mirando, el gobierno lo está mirando desde arriba, el Banco Central, que tiene una obligación, ¿cierto? Y la Fiscalía Económica lo miran desde arriba. Conoce lo que está pasando en el comercio internacional. Eso es una falla. Entonces, por eso es que íbamos a presentar un proyecto de ley para modificar esta comisión. No quiere decir que hay que eliminarla. Es importantísima, ¿cierto? En regular el comercio, digamos, legal, el comercio que corresponde, la igualdad de condiciones. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, cuando tú me haces la pregunta, ¿cierto? Y yo te respondo de esta forma, es porque es bueno si el comercio abierto, la economía abierta o globalizada, no es mala. El tema está en que las reglas del juego tienen que ser claras. Claro. Y los chinos, y los chinos, lo digo con mucha... Hacen cosas que no corresponden, ¿ya? Hacen lo que ellos estiman conveniente. Pero se les va a acabar, se les va a acabar. O empiezan a cambiar, ¿cierto? Porque les va a pasar algo que no les va a gustar a los chinos en un momento determinado. Claro. Pero en esas situaciones nos encontramos. Las medidas que tú acabas de decir, ¿por qué el caso específico hablamos de inversión? Porque si no hay inversión en la zona, ¿cierto? Y si los proyectos que están estancados no empezamos a desarrollarlos, como el caso de las tierras raras, como el caso de la pesca, ¿cierto? De la jibia, que parece ridículo lo que estamos diciendo. El caso de lo... ¿cuánto se llama? De la parte pública que tiene que ver con edificios, con caminos, con logística, que nos permiten llegar de mejor forma al puerto y sacar nuestros productos y generar todo un ambiente positivo. Todo eso hay que ya ponerlo en discusión y que esos proyectos salgan a la luz rápidamente. Hay una alianza público-privado que tiene muchos proyectos y están tipificados y están en el documento. Yo no me lo sé todo, pero están ahí. Y de aquí mismo, de esta televisión de la Universidad de Concepción, nosotros le decimos a los empresarios y le decimos al gobierno, nosotros estamos dispuestos a cooperar el máximo a través de la mesa, ¿cierto? de defensa del empleo y, obviamente, de la industria para que estos proyectos se realicen rápidamente. Y de esta manera estamos cerrando esta edición de TVU Noticias Central, esperando que haya tenido una excelente jornada. Si está volviendo a su hogar, recuerde, conduzca con prudencia, hágalo con cuidado y no exponga más de lo debido, ya sea a sus seres queridos, familiares, lo que sea. Nos vemos en una próxima entrega del Noticiero Central. Hemos presentado TVU Noticias Central.